Ahí tienes, como permití Gracias Bueno, nada o no, pues esto ya empieza a hacer torturas ¿Por qué has tardado tanto? Tengo una metáfora para ti Llévatela Diles a los que cargan con la condena del síndrome del portador Que es vivir con una máscara No, quédatela Es mejor cuando lo dices tú Otra cosa Tu pequeño He conseguido traerlo aquí como equipo ¿Te importa? Odio cuidar niños ¿Y dónde te mando ahora? ¿Al este? No necesita tu ayuda Tiene la red Kiral Y me tiene a mí Podemos saltar juntos Qué suerte Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros Pero estamos bien Además, seguro que te necesitan en Fraya y Le Express Ya ¿Quién mejor para recoger los pedazos y volver a unirlos? No me contentaría con nada que no estuviese perfecto ¿Fray ahí? No nos debemos nada Y no hay nada más que decir Adiós, Sam Venga Vamos, tenemos trabajo que hacer ¿Sigues creyendo en mí? Aún sin Higgs, soy una bomba de relojería Puedo acabar con todo fácilmente Pero lo que quiero Lo que siempre he querido es formar parte de ello Que estemos unidos ¿Qué? Dime la verdad ¿Por quién es esto? ¿Por ti o por Bridget? Es por nuestro país Y por nuestro futuro Esa es la verdad Hay algo que deberías saber, Sam Cuando estabas en el este Escapé de aquí Y fui a visitarte ¿Qué? ¿Mentiste? Joder ¿Sabes lo que me ha costado llegar aquí? No habrías venido si no lo hubiese hecho Sam, te daban igual Estados Unidos y Bridges Pero sabíamos que había algo que sí te importaba Algo por lo que estarías dispuesto a cruzar un continente Un motivo para restaurar la sucia Fue idea de Die Hardman Genial Entonces yo soy Mario y tú, Peach Es verdad Nunca me ha importado este país No me siento atado a nada ni a nadie más que a ti Lo siento mucho, Sam Pero todo ha salido bien Supongo que ya está Sé que tienes preguntas Pero puedes guardártelas Para luego Claro Vamos a casa ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como fray? No La playa lo recorre todo Corremos Juntos ¿Corremos? Sí Como cuando Mario rescata a la princesa Opla Juntos Ben Uy, cojones. Presidenta Bridget Strang, así que por fin me invitas a la playa. ¿Recuerdas esto? Es la misma arma. Y ahora la usaré para arreglar las cosas. Se suponía que ibas a reconstruir el mundo. No a joderlo. Muy bien. Adelante. No hay expiación. No para nosotros. No hay expiación. 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 Yo... Yo... Sí. Soy yo. John. ¿Recuerdas? Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Devuélveme mi bebé. Buscas en el lugar equivocado. Después de todo, ¿no? Nos vemos en elmbro zusammen. ¿Amélie? ¡Aparta! 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 eso que puto juego es hostia vaya escuadron del raibon 6 lleva no? si si va en toporón no? ha visto como le defendían la espalda me ha levantado que uno miraba y comenzaba a matar a los otros le vigilaba los ángulos cogidos exacto, toporón no? como el capo yo, sabes, yo osea, man mikkelsen el capo y yo de otro hostia chaval y me mata el gestito ese para delante, verdad? que volvemos a lo mismo todavía man mikkelsen solo quiere su bebe osea, no sabemos si es realmente el mal de estuque le ha quitado su bebe y lo de mario y piche es la referencia ahí que cojones te has pasado ojo perdona, no quería asustarte donde estoy? y que son las mascaras al este del cinturón de brea tu sala privada agradeceselo a amelie donde esta? no lo sabemos no iba al este? no, pero te vio, contacto con la sede y nos dejo un mensaje que decía? voy a terminar lo que comenzó britchett solo eso después se fue britchett vi a britchett en la playa sam por favor no recuerdas que quemaste su cadáver? no se habría quedado en la playa no puede ni aunque fuese la playa de su hija mira los registros los tienes, no? perdona no recibimos nada solo tenemos el registro de tu cabeza recuerdas algo mas? estaba ese tio Cliff se llevo a Dai Hartman el director? no te lo crees? bueno eso explicaria porque llevamos tanto tiempo sin saber nada siempre sospeche de el pero ahora se me esta viniendo algo diferente a la cabeza he estado dandole vueltas y hemos trabajado con la idea de que Higgs controlaba a Cliff pero eso no puede ser posible porque Higgs ya no esta y Cliff sigue dando problemas crees que Cliff es el cerebro? si es probable que tenga a Amelie y al director atrapados en la playa pues iré allí un momento donde esta Fragile? esta aqui con nosotros pero mientras te encuentres allí no podrá mandarte a la playa que? tienes que entenderlo Sam mientras estabas inconsciente la situación cambió te lo explicaremos te lo prometo pero antes descansa vale? de eso nada volveré a la playa entonces Lu tampoco necesita descansar? ох como un ii ii voy ariel Nos has ayudado a ampliar la red Quiral de costa a costa Y te has ocupado de Higgs El enemigo de la sucia No habríamos llegado Tan lejos sin ti Pero aún queda un último paso Hay que designar un nuevo presidente Y establecer un gobierno Que funcione Solo así, América estará completa Cuéntale esas mierdas a quien le importe He cumplido, que le den a América Tenemos problemas mayores Te entiendo, Sam El gobierno es la menor de nuestras preocupaciones Cliff tiene a Amelie Y eso significa que mañana igual No queda nada que gobernar Si llegamos a mañana ¿Y por qué no estamos solucionándolo? Da igual lo que sea, quiero recuperarla Tienes razón Rescatar a Amelie y evitar la sexta extinción Es lo mismo Pero nada de eso será posible Si no vuelves primero al este Obviamente no estamos en posición de darte órdenes Pero de verdad, créeme Es la única forma Sam, solo faltas tú Fray Jail nos teletransportó a la sede ¿Estás bien? Como nunca Transportar a tanta gente en tan poco tiempo es... Nuevo ¿Mama? No ¿Logna? Sí, aquí estoy Puedo echar una mano Te estamos esperando, Sam Te van a hacer ya al principio del juego ¿Pero andando? No me jodan Kojima no me jodan No puedo, Sam No solo porque esté fatal Ya no es seguro usar las playas para trasladar a la gente Kojima esto es reírse de la gente Los picos quirales son más frecuentes Posiblemente por haber ampliado la red en todo el país Muchas playas comparten el mismo espacio Los cables se cruzan y todo eso Ya ves cómo está afectando a la propia red Según están las cosas Es muy peligroso saltar a través de una playa Aunque llegase a una No sé dónde aparecería después Y podría quedarme allí atrapada Por eso no puedo llegar a ti Pero si llegase a la entrada de la playa Creo que podría llevarte Las playas aún existen después de todo Puedo dar fe en ello Así que vas a tener que arrastrarte hasta aquí Pero cuando lo hagas te llevaré con Amelie Directo a su playa Los dos compartís una conexión muy especial Tú atrapas sueños, su kipu No son solo avalorios Son tótems únicos e insustituibles Encarnaciones de los recuerdos compartidos Dos caras de la moneda El precio por entrar en su playa Los atrapas sueños son de la cultura indígena americana De los Ollibua más concretamente Se dice que alejan las pesadillas Que alteran los sueños Si Amelie nos ha regalado los Dooms El futuro con el que soñaba Quizá tu tótem sea una invitación a cambiarlo Te reta a encontrar la esperanza Entre la desesperanza Mientras te esperamos Buscaré a Amelie y al director en la playa No creo que mi conexión sea tan fuerte Pero no puedo quedarme de brazos cruzados Yo veré si puedo encontrar algo en los registros sobre los tres Quizá estén más conectados de lo que creemos Te esperamos Volver a casa será más fácil, ¿no? Vuelve pronto Ya conoces el camino Y cuando llegues Me lo quedo Venga, sal de ahí Y dirígete al este Hacia Lake Nod City Esta vez no llevas ninguna carga Más bien Tú eres la carga Esa es tu misión Es lo que creo que voy a tener que hacer Te van a tener un bucle así infinito ¿Te imaginas? Te van a tener un bucle así infinito Ya te has pasado el juego Y te van a tener un bucle así infinito Voy a ver, tío No me lo creo Pero, a ver ¿Se supone que tengo que recorrer todo lo que desandado? Escena de más Mikel, señor Aurelio Este bebé es especial Único en su clase ¿Candidato a bebé? Puede ser eso O... Un sacrificio Un cimiento Un puente Esto que mierda es, tío Pues un troyazo... Uh Te lo explicaremos Vas a tener que llevar, vas a tener que ir al este, estamos todos reunidos ya, pero tú no, a ti no te podemos llevar, te lo explicaremos. Sí, sí, me pone una cancioncita de fondo y todo, trolazo, ha escuchado lo de Mario & Pitch y todo eso, y lo de las barras de vida me ha matado, o lo de pegarle con la play en la cabeza. Aquí ya ha perdido la cabeza, o sea, aquí ya es el momento en el que ya le da igual a todo. Aquí Kojima ya va de alcohol hasta arriba. Aquí terroriza, venga. Sí, sí, pero es que me han llamado, lo de terroriza me da igual, pero que me han llamado y me han dicho, recuerda que la alta densidad quiral, aparte de aumentar, que hay más EV por todos lados, ha hecho como, ha dicho como que ha hecho mutar a los EVs, o sea, que igual, ah, son todos chungos, en plan, ballenas, ¿sabes lo que tengo que decir? Yo he cogido una motillo de un de estos públicos que había de un guiri, y lo que aguante es la motillo para allá que va. La motillo que está ya sin batería, voy a ver si la tiro línea de estar. Buah, la nieve desgaza la moto de pegarle. Sam, ¿me recibes? He investigado a Clifford Anger y quería compartir contigo mis hallazgos. Anger era un agente de las fuerzas especiales estadounidenses. Todavía no me he dado cuenta. Su retiro coincidió con el inicio del Death Stranding. Cuando dejó el servicio, acabó implicado en los primeros experimentos con BD. Sin embargo, murió antes de que acabase. Las circunstancias de su muerte no están del todo claras. Pero sospecho que esos campos de batalla que dice, se sostienen parcialmente por sus lazos emocionales permanentes. Ira, rencor, arrepentimiento, seguro que está relacionado con los experimentos con BD. Eso seguro, dada la cantidad de veces que ha intentado coger a Lou. Cliff parece sentir la necesidad de reclamar nuestro bebé, como si así fuera a sentirse completo. Es una necesidad tan poderosa, que no solo consiguió salir de las profundidades del infierno, sino que se trajo una parte de ese infierno. Una cosa está clara, no parece un EV. Tenemos que conocer toda la historia de su muerte y su conexión con los experimentos con BD. Seguiré indagando y te contaré lo que descubra. Sam, no te vas a creer lo que he descubierto. Es sobre los experimentos con BD, su finalidad real. Según los registros oficiales, continuaron en secreto por orden de la presidenta Strand. Parece que su objetivo principal era desarrollar detectores de EV y evitar los vacíos. Los avances que pudiesen aplicarse a los campos de la comunicación Quiral y la investigación de las playas serían una ventaja secundaria. Pero resulta que eso solo es una tapadera. Sam, la verdad... Los BD se concibieron como catalizadores para el funcionamiento de la red Quiral. Por eso mismo están integrados en la infraestructura de las ciudades Nodos. Todos y cada uno de los que has conseguido traer. Puede que Amelie fuese quien los instaló cuando se fue al oeste con la primera expedición. Ejecutando el gran plan de su madre. Un sacrificio tras otro en aras del progreso. La presidenta Strand les dijo lo que querían oír e hizo lo que creía que había que hacer. Así Estados Unidos volvería a estar completo, pero empiezo a preguntarme si no tuvo que pagarlo con su alma. La red Quiral es nuestra mayor creación. El logro del que más orgullosos estamos y nuestro peor pecado. No sé cómo sentirme al respecto. Si supiésemos más sobre Cliff y los experimentos con BD, podríamos valorarlo mejor. Ya hablaremos. Eh, Sam, veo que te acercas a Lake Nod. He llegado en un segundo. Sé fuerte. Todos te animamos para que acabes el trabajo y vuelvas sano y salvo. Por cierto, he hecho progresos en cierta investigación. Si me ha llamado hace un segundo. Parece que Cliff Foranger dejó a su propio hijo al cuidado de los científicos que realizaban los experimentos con BD. Pero él mismo desconocía sus verdaderas intenciones. Son solo especulaciones, pero creo que cuando Cliff se enteró de sus planes intentó recuperar la custodia. Cuando fracasó, el BD siguió a cargo del programa. En ese caso tendría motivos para guardar rencor hacia la presidenta, la mujer que permitió que pasase. ¿No crees? Aunque la presidenta Strang haya muerto, puede seguir su odio hacia ella. No, creo que lo ha redirigido hacia Britches. Hacia ti, Amelie y quien esté cerca del director. Y ese odio lo conduce a poner en marcha el Stranding definitivo. Quiere acabar con el mundo tal como lo conocemos. ¿Por qué si no tendría Cliff secuestrada a Amelie en la playa? Tiene que saber que es una EE. No hay tiempo que perder. Debe salvarla a ella y al director. Aunque sigo sin entender cómo consiguió llegar hasta su playa. Hay algo más detrás de esa relación. Veré que averiguo. Mira lo que hay ahí arriba de la ciudad, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué no vipe? No me diga que entorbe lleno. Pudiese saltar a la playa de Amelie sin compartir una fuerte conexión personal, ¿no? Bueno, pues lo he mirado y no encuentro ninguna. La red debería contener algo, lo que sea. Pero no hay nada de nada. No hay información alguna sobre él, anterior a su trabajo en Britches. Ni nombre, ni pasado, nada. Es imposible saber quién era. Eso me ha hecho pensar en otra posibilidad. ¿Y si el director y Amelie no tienen ninguna conexión, sino que la tiene con Cliff Oranger? ¿Y si esa conexión es lo que facilitó que el director saltase a la playa de Amelie? Que esos dos tengan una historia personal, explicaría por qué Cliff también tiene retenido al director. Pero aunque fuera el caso, eso no responde a la gran pregunta. ¿Cómo narices acabaron ambos en la playa de Amelie? Sam, soy Hartman. Quiero que tengas algo en cuenta. Una teoría, aunque con cierto fundamento, sobre el objetivo de Cliff. De alguna manera, con ayuda de la red Quiral, nuestras playas individuales han empezado a fundirse y han dado como resultado una enorme grieta. Si el proceso continúa, existe el riesgo de que los EV inunden nuestro mundo. Y desaten un Death Stranding a una escala desconocida hasta ahora. Pero los campos de batalla de Cliff Oranger y mi propia playa no parecen afectados por este fenómeno y mantienen un aislamiento total. No se han cruzado nunca con las playas de los demás. ¿Y si hubiera otra clase de playa? Una que existiera en un plano superior y que fuera responsable de todo lo que ha estado pasando. ¿Y si la playa en cuestión no fuera otra sino la de Amelie? Creo que el verdadero objetivo de Cliff no es el director, sino hacerse con el control de la playa de Amelie. Explotar su poder sobre todas las demás playas y activar el Stranding definitivo. Es la única explicación para los actos de Cliff. Justo por eso tienes que detenerlo. Pues yo solo veo que Cliff quiere a su puto bebé. Si Hotman tiene razón, estamos en un lío muy serio. Usar la red Quiral y la playa de Amelie para activar el Stranding definitivo. Por eso Higgs iba a por Amelie, ¿no? Si fue Cliff quien movía sus hilos, sí, todo encaja. Con el Stranding definitivo, por fin podrá vengarse del mundo que le robó su vida y a su hijo. Tienes que detenerlo. O sea que el Higgs... Tienes que saltar a la playa de Amelie lo antes posible. Era una marioneta de Matt Mikkelsen. Es nuestra única esperanza. Si no lo consigues, estamos perdidos. Aurelio, el Higgs... ¿Esto te está haciendo pensar? El Higgs... Eh, una marioneta de... Eh, 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 15 likes. Eso te hacen pensar, pero a mí y yo, según lo que me estás explicando, me da más sensación de que vosotros sois los malos y los más causantes de todo esto que ellos. Pero, ¿has visto una torreta mía de electricidad con likes? Sí, sí, mira lo que hay encima de la ciudad. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuántas veces llevamos diciendo, bueno, este es el final? ¡La caseta, tío, brother! Cuando descubrí que iba a ser padre, me asusté mucho. Me asustaba lo que implicaría. Me asustaba lo que implicaría. Tenía que estar contigo, con tu madre. Sin excusas. Yo no podía largarme y arriesgarme a morir. No podía dejaros solos. Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre, no. 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 Me asustaba. Me asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé libre. Capitán. Necesito que lo entregue. Disparale, Johnny. Disparale. Te he dado una orden. Dispara. Disparale. Disparale.